El montículo de escombros por el desplome de la torre Champlain Sur de Surfside está notablemente disminuido tras la continua remoción de desechos. A pesar de la paralización temporal de operaciones por tormentas eléctricas en el sur de Florida, los socorristas siguen enfocados en áreas de búsqueda que días atrás eran imposibles de accesar. La situación está un poco más controlada, lo que estamos viendo es que los rescatistas todavía siguen trabajando en estos cuadrantes, los cuales desde el principio se han trabajado. Hemos llegado mucho más a fondo en estas áreas donde no tuvimos acceso al principio. En muchos lugares se ha llegado casi al segundo o al primer nivel, que es donde queríamos desde el principio poder obviamente llegar y buscar. Hay ciertas áreas del garaje donde ya han sacado varios de los vehículos que quedaron atrapados en el garaje. De acuerdo a las autoridades, al menos 14 días adicionales de trabajo restan en las ruinas del condominio. El operativo se ejecuta con precisión para lograr recuperar restos y pertenencias cuya ubicación queda registrada en una base de datos. El trabajo sigue siendo tan delicado que incluso encontramos botellas de vino intactas entre los escombros y las recuperamos. También encontramos posesiones personales tan pequeñas como anillos que también se devuelven al área del almacenamiento del sitio, categorizadas, fotografiadas y guardadas para las familias. La información sobre las víctimas en ese edificio, dónde estaban y dónde se esperaba que estuvieran, ha sido nada menos que increíble. Los equipos procedentes de Israel asesoraron a los rescatistas locales para establecer dónde estaban ubicadas las víctimas en el momento del siniestro y facilitar su identificación. José Perralete, Voz de América, Miami.